Mi nombre es Jorge Esteban Villatoro Martínez, candidato a la diputación local por el segundo distrito Tuxtla Poniente. Nací en Villa de las Rosas, Chiapas, el día 24 de mayo de 1963. Tengo dos hermanas mayores. Mi madre ha sido el pilar más importante para nosotros. Estudié la carrera normal para profesor de educación física y ahorita posteriormente el doctorado, si Dios quiere. Tenemos 23 años de casados, tres hijos, un esposo responsable, papá responsable. Bueno, él siempre ha tenido un espíritu altruista, es emprendedor, es líder. Hace 25 años que nos conocemos. Es un hombre trabajador, no solamente como maestro, sino también como empresario. Personas como él necesitan estar ahí para poder legislar algo mejor. Más de 30 años estudiamos en el mismo salón. Toda su vida la misma persona, tiene sus valores, es gente que ha trabajado mucho dentro de la escuela y dentro de su familia. Nunca ha cambiado su forma de ser. Tenemos cinco propuestas y para mí la más importante es, tú los pones, tú los quitas. Si mi trabajo en el Congreso no es lo que la gente espera, te pueden prescindir de ella misma y sacarme. La ciudad está llena de perforaciones y hoyos, la cual tienen que pagar la consecuencia a los ciudadanos. Primeramente comenzamos con lo que es el bacheo. Creo yo que por ahí podemos nosotros meternos un poquito para apoyar en ese aspecto. Quiero llegar al Congreso del Estado para poder llevar a cabo las leyes, pero en su totalidad. Y que aterricen, que no se queden. Ayudar a la gente con eso y a formar las nuevas leyes, pero a beneficio de todos, no de unos. Este 19 de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.